El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y una reconocida comerciante del municipio de Arauca se suicidó en horas de la mañana de este lunes 24 de septiembre. Autoridades investigan cuáles serían las causas que llevó a la mujer a quitarse la vida. La comunidad araucana se sorprendió la mañana de hoy al conocer la noticia del suicidio de una reconocida comerciante del municipio capital. La mujer se quitó la vida en la mañana de hoy al parecer porque sufría de depresión. Los familiares y trabajadores se quedaron sorprendidos porque la mujer no llegó a abrir su establecimiento comercial como de costumbre. La mujer fue identificada como Carmen Rosario Flores, de 52 años de edad, quien era la propietaria de la vidrería Peldar en el municipio de Arauca. Doña Carmen Rosario Flores fue encontrada en su habitación, en su casa de residencia, con una cuerda atada en su cuello, la mañana de este 24 de septiembre del presente año. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación investigan cuáles serían las causas que la comerciante tomó la decisión de quitarse la vida. Las autoridades de salud mental han prendido las alarmas por el incremento del suicidio en el departamento de Arauca e invitó a utilizar la línea de emergencia de la Unidad Administrativa Especial de Salud.